llamar a la atención esas cosas estaba como que todo el pezor estaba en esa entonces no no iba a salir la idea la idea era que el diablo por formado que él a votar y cabal se pone a mover una pieza ilegal ya con esos perdidos amado es ilegal sí a decirle que andan por decirle que andan por el baño que si es de ellas van a llegar a recoger a decirle pero tal vez la norma y la norma anda en el baño y la alejandra en el baño y la llevando hasta ahorita dijo que iba a ir también dije hasta ahorita con el modito y anda callada bien callada a la jenny a la jenny no sé pero ya es hora de probar todo creo es que ya siempre ha estado que para que no te aterrizó y que ella siempre ha estado de probar algo ya no hay nada se llamaba No, todavía no, pero ya estabas exagerando mucho peor al sol y se arruinan las cosas. ¿Este es? Este es... Estas tres leches y este brownie. Cheesecake y también lo que sufre... Cocktail. Entonces todas también tienen... Tres leches. ¿Cuánto vale tres leches? Tres leches cuesta... Está bien, pero hoy tenemos un poco de 2 por 5 dólares. Te la di a la norma, también 3 por 5 dólares. Entonces si saliste a... Anda a buscarla al baño, no hace que te la pierda porque allá está ella. ¿Cuánto vale? Es el 2 por 5. ¿Y si es uno? A los 50. Ah, ok. A la mitad de 5. A los 50. Pero como a veces te ven así, que dicen dos por tanto y uno solo, tres dólares, por ejemplo. Hoy tengo un punto, pa. Ah, ya vieron, solo otra vez. O sea que te toca estar sacando y metiendo. ¿Perdón? Te toca estar sacando, metiendo, metiendo. Cuánto gusto. ¿Nos dólares en el fondo? ¿Me quieres en bolsita? No, así no. ¿Qué? 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 ¿Este es? Tres leches, tres leches, tres leches, tres leches. ¿Qué? ¿Qué te doy de vuelta? Gracias. ¿Qué te doy? Hola, le voy a dar privilegio a usted. Ya te voy a dar una. Que le está pija. Ja, 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 ja. Esté calloso, me quedé ahorita. Végalo, végalo, végalo. Végalo, végalo. ¿Qué? Végalo, végalo. Végalo, végalo. Végalo, végalo. ¿Cómo hay llamas? Végalo, que ya sabe que no sabe que... ¿Qué? ¿Esto es real? Yo quiero comer... Hasta el fondo, ya le digo. Es que es de bocote. Hasta el fondo, dice. Yo la estoy viendo por bajo. ¿Verdad que es de bocote? No, 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 no. Ay, Nayeli, casi, casi 100 dólares. Pero no sabe por qué. No sé por qué yo se la vi, tené mala porque ella me dijo que iba a jugar yo. Me importaba, no importaba. Siempre contaba. ¿Pueso? ¿Por qué ella me la? Yo quiero probar. ¿Cómo hay algo, bravo? De nombre. Dame, mire, ese nombre se ve como que fue un rayo. Hey, de veras, me pasa que el sol está ahí cerca. En la orilla. Vayan, continuemos a probar. ¿Y yo también quiero probar? No, nada, bueno. Es friado. No tiene nada detrás de leche. Pero me dijo un truco. Espérame, Capito. Dijo, lleguéle hasta el fondo. Vamos a ver si el fondo está mojado. O re mojado porque lo de arriba está seco. Está rico. Sí. Abajo está la cricleta. Abajo está rico. Abajo está rico. Abajo está rico. De vuelvo a todo, que eso lo sí va a agarrar. No, pero sí está bueno. El de arriba no. No, no está bueno. El de arriba no, el de arriba no, el de arriba no, pero el de abajo sí no, sí. Ah, sí, abajo sí está rico. Yo no probé por el de arriba. No, ya sí, ajá, ya le ponen al medio. Buenas de angelitos en hierro. Me llenaron porque yo... Cervieta, Cervieta. Quiero probar una cosa que se hacen en cocote. Ajá, algo de cocote. Mabel, tablilla, artesanal. ¿Qué más dulce? ¿Qué más dulce? ¿Qué son? Chocolate. Ajá. Ajá. Peores, ¿no? Claro, parmesita. Pero ahí está bien apagado. Así como. pero quiero probarlo no le gusta pero la leche la prueba sólo que no quede con la gana el recuchador bueno el pastel de leche lo que es pastel tres leches no es tres leches o sea de nombre porque no va muy remojado porque el pan no puede quedar tan tan así el que venden las bandejitas que vienen así como van a estar entre leche leal eso es la leche mi amor por eso nunca te ganas la suegra pero que se lo ofendiendo landas yo traduzco en aquel con toda la cosa entonces y él no le lleva nada y eso que tiene entonces al final quizás enrico leye ni quiere y este si quiere como no pero depende depende del hombre miren esas frutas que digo usted que sabía una orilla hicieron usted porque tiene razón sabe a todo esto y esto para que usted para que vea nuestro número y se lo llevamos hasta la puerta de la casa claro todo tenemos la fruta y no tiene semillas ah es cierto no me importa felicidad no tiene semillas para que los de estos precios ah semillita es como venas y interesante pero sólo preguntaba cómo está aquí te van a decir como uno 5 o 6 por doble quizás ¿Cómo están? No, me imagino No vamos allá, vamos Por eso Yo bailar quiero Eso sí quiero Esto, esto es lo que está mejor, mira Preguntar el precio Para ver cómo están aquí Así mire camatillas Uy, mire las canastadas aquí Renzo, permiso Hola Esta canasta, sí, mire Esa canasta, sí, está buena ¿Por cuánto, por cuánto, por cuánto? A 15 dólares Pero lo voy a dar a 13 A 10, a 10 Déjeme lo llevo Ay, tío ¿Me llevas los dos? Va, chivo, lo topa Esta me llevo yo y ella se me lleva a estas Por mi franquera, por mi franquera Por mi franquera, te voy a hablar de esto Vale 13 dólares Esto, 13 dólares Pero le va a dar a 10 dólares Este y a esta la va a completar Y a 10 dólares también ¿20 favoritas? ¿Cuántas llevas me va? ¿Vale? ¿Vale a la 10? Jenny, Jenny, agarraste ¿Quién? Ayer la mamá, 10 y 10 ¿Cuál quiere usted? Yo esta ¿Y usted? No, a veces Voy a la comida Aja, 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 aja Yo solo voy a comer los maduros y verdes Aja Aja, vaya de esta Aquí ya se lo han hecho Aja, también Vamos a ver de verdad, cama, porque Esos va a pagar 10 Yo voy a pagar 10 ¿Va? Que no es si van a agarrar pues Si, 2 chicas Son 2 por 20 ¿Cuánto puede hacer esto? Ya lo voy a llamar Lo suyo es la policía Ya lo vamos a separar ¿Por 10 dólares? Estos ya son míos, con permiso Aja, va a dar la tucha Aja, va a dar la tucha Está bien Aja, va a dar la tucha Gracias Gracias Los verdes Los verdes son del Alejandro Los rojos son míos ¿Quieren más? ¿Pedotes para carajeros? Me caminó perpacita por uno No, no, no No, no No, no No, no No, no No Y el solvete, ¿dónde está?